Vamos a ver este video, rueda. Esta era una campaña publicitaria del OxyContin, la droga estrella de una de las familias de narcotraficantes más grandes de la historia. Y es que en el discurso se suele culpar a México por la crisis de los opioides que vive Estados Unidos. El fentanilo es el tema central. Se busca a toda costa que México deje de enviar. No es para menos. Tan solo en 2021 se estima que hubo 106.000 muertes por sobredosis, la mayoría por la famosa droga. Pero la llamada crisis de los opioides no comenzó con el fentanilo. Para entender todo debemos remontarnos a 1995. Le presentamos a la familia Sackler. Son los dueños de Purdue Pharma, la importante farmacéutica que inventó el OxyContin. Esta simple pastilla es un poderoso opioide altamente adictivo. Fue creado con la intención de aliviar el dolor. En Estados Unidos, cuando una farmacéutica crea un nuevo medicamento, debe pasar por la FDA para probarlo. Ellos son los encargados de revisar y comprobar que lo que se vende sea 100% seguro. En el caso del OxyContin había un pequeño detalle. Al igual que la gran mayoría de los opioides, solo debe utilizarse para aliviar el dolor de personas con cáncer, pacientes terminales o personas recién operadas. Purdue sabía eso. Al momento de solicitar la aprobación, buscaron la forma de que su venta no se limitara a un sector reducido. Querían que cualquier paciente pudiera usarlo para así tener mayores ingresos. La única persona que podía hacer eso era Curtis Wright, director interino de la División de Anestesia, Cuidados Críticos y Adicción a Productos Farmacéuticos de la FDA. Purdue alegaba que su producto no era adictivo y que incluso era más seguro que otros opioides. Wright en un inicio se mostró escéptico, pero recibió un agresivo acoso por parte de la farmacéutica para convencerlo. Al final cedió y el 28 de diciembre de 1995, la FDA aprobó el medicamento y dio el visto bueno para que en su etiqueta dijera esto. Se cree que la absorción dilatada que proporcionan los comprimidos del OxyContin reduce la propensión de un posible abuso. Porque gracias a ella, Purdue Pharma tuvo el respaldo del gobierno para que pudieran recetar el OxyContin a prácticamente cualquier persona. En 1996 comenzó su comercialización con una agresiva campaña publicitaria, como el video del inicio, donde se incentivaba a los doctores a recetar el medicamento para cualquier dolencia. Fue un éxito rotundo, superaron al medicamento más vendido, el Viagra. En 1999 se estima que vendían 20 millones de dólares a la semana. La familia Sackler amasó una inmensa fortuna de aproximadamente 35 mil millones de dólares, de acuerdo con Ford. Eran más ricos que los Rockefeller. Un éxito millonario expensas de una población que por un dolor común se volvía dependiente de un opioide. Crearon a una nación adicta. Para que te des una idea de lo que hicieron, escucha esa frase de madres que perdieron a sus hijos por la droga. La única diferencia entre la heroína y el OxyContin, que el segundo te lo puede dar un médico. Ellos crearon la fórmula. Fueron los narcotraficantes más exitosos de toda la historia, porque vendían su droga con el consentimiento gubernamental y nunca pisaron la cárcel. Al final, cuando se descubrió todo, pagaron una multa ridícula en comparación al gran daño que hicieron y al dinero que generaron. Por si fuera poco, Estados Unidos no aprendió la lección. Cuando hubo más restricción en la venta del OxyContin, muchas personas que se volvieron adictas voltearon a otras alternativas. Y sí, aquí llega el fentanilo. Al igual que el OxyContin, el fentanilo es un poderoso opioide altamente adictivo. Tampoco lo debe usar cualquier paciente. Fue creado en 1960 por el doctor belga Paul Janssen, con el objetivo de crear un analgésico que suplantara a la morfina. Se buscó que fuera probado en Estados Unidos, pero para ello tenía que pasar por la SDA. Robert Riff, presidente de anestesiología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, era quien debía dar el visto bueno, pero estaba renuente. Él razonó que un medicamento que era 100 veces más potente que la morfina era innecesario y probablemente crearía más problemas que ventajas. Además, temía que el fentanilo pudiera usarse como una droga de abuso, debido a su inicio de acción relativamente rápido. A pesar de sus advertencias, la FDA lo aprobó, pero con la condición de que solo se utilizara con pacientes con cáncer o con una condición terminal. La presión fue mayor porque el laboratorio del doctor Janssen fue adquirido por la poderosa farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. Este fue el precedente para la creación de nuevos productos con fentanilo, los cuales dieron paso a la primera gran ola de adicción. Este es SOPSIS, el producto estrella de la farmacéutica INSIS. Es un aerosol a base de fentanil creado para aliviar el dolor de algunos pacientes con cáncer. Fue aprobado en 2012 por la FDA. ¡Ojo! Hace 16 años ya habían aprobado el Oxycontin. Las denuncias contra el medicamento estuvieron desde antes del 2000 y aún así fue aprobado sabiendo que era un opioide altamente adictivo. John Kapoor, el fundador de INSIS y está inspirado en el éxito millonario de Purdue Pharma, aplicó el mismo método. Su producto solo fue aprobado para pacientes terminales o con cáncer. Sin embargo, encontraron una especie de vacío legal. Si bien la FDA limitaba el uso de este tipo de pacientes, permitían que un doctor usara su propio juicio para determinar si una persona podría requerir SOPSIS. Ahí estalló todo. INSIS sobornó a miles de doctores en Estados Unidos para que recetaran su medicina de manera indiscriminada. ¿Te dolía la espalda? Fentanilo. ¿Te duele la cabeza? Fentanilo. La historia es prácticamente la misma. John Kapoor ascendió de manera meteórica y se posicionó en la lista de los multimillonarios de Forbes. Esto no fue un caso aislado. Fueron varias farmacéuticas las que emplearon el mismo método. Fueron varios medicamentos con fentanilo y otros opioides. Colas enormes en farmacias a muy temprana hora con adictos que buscaban su medicina. Johnson & Johnson era hasta hace poco el principal proveedor de las materias primas para la creación de opioides. No fue el narco mexicano ni empresas chinas. Los que crearon todo esto fueron las grandes farmacéuticas. Muchos pacientes tuvieron que acudir a otras drogas para satisfacer esa necesidad. Sumado a esto, había personas que consumían la medicina por uso recreativo. Acudían con doctores solo para obtener prescripciones de opioides. Un completo desastre. La FDA debió exigir pruebas contundentes de que los productos eran seguros. No lo hicieron. Por si fuera poco, altos funcionarios fueron sobornados. Kurti Wright, el médico que le dio luz verde al Oxycontin, tiempo después fue contratado por Purdue Pharma. Un primer año recibió una retribución de 400 mil dólares. No fue el único. Cuando las denuncias empezaron a estallar contra el Oxycontin, Purdue Pharma contrató a Cristo, senador de Estados Unidos, para defenderlos. Frente al Senado, abogó por la farmacéutica y por la droga, echándole la culpa a la población por ser unos adictos. La desconfianza hacia el medicamento se esfumaba por los dichos y la calidad moral de dos. Las ventas siguieron subiendo. Con el fentanilo sucedió algo similar. Cuando ya se tenía identificado el problema de los opioides, se cuestionó la facilidad con la que los narcóticos inundaban indiscriminadamente las farmacéuticas. Ellos se defendieron impulsando una ley que limitaba las facultades de la DEA para que así no pudieran identificar estos abusos y, por ende, siguieran reabasteciendo indiscriminadamente. En el Congreso, todos aprobaron esta ley. Nadie estuvo en contra. Es más, hubo senadores que la defendieron, como Tom Marino y Marsha Blackburn, ambos senadores republicanos. Marsha aún es senadora. Tras la aprobación de la ley, recibió 964 mil dólares por parte de las farmacéuticas. No fue la única. Varios senadores recibieron jugosas compensaciones de las farmacéuticas por aprobar esta ley que las beneficiaba. En el mismo Senado, donde ahora atacan a México y lo señalan como el responsable directo de la crisis de los opioides, años antes tuvieron oportunidades reales para frenarla. Es más, la FDA ya aprobó un nuevo opioide que es 10 veces más potente que el fentanilo. ¡Es de loco! Al final, Estados Unidos puede intentar acabar con el narco en México, nombrándolos como grupos terroristas. Detener cada gramo de fentanilo para que no entre a su país. Pero eso no detendría la crisis de los opioides, porque gran parte del problema lo tienen en casa. Por si fuera poco, la responsabilidad de Estados Unidos por la crisis que viven y la violencia que existe en México por el narcotráfico, no termina aquí. Hace unos días se volvió viral esta foto. Es un integrante del cártel del Golfo. Lo que lleva es un lanzacohetes exclusivo para el ejército estadounidense. Incluso es de los que envían a Ucrania. ¿Por qué el narcotráfico en México está tan bien armado?